Lo ves, así, este ritmo no puedo seguir Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Esto es más frío que el mes de enero Pido calor y no dejes más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzarme el oído Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber De una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiene en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Ah, 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 tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Tú estás más fría cuando es de enero Te doy calor pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah De una copa vacía De una copa vacía Gracias por ver el video.